Jesucristo sacramentado y queremos que esa manifestación de fe recorra las calles y por eso hemos hecho este recorrido, esta breve peregrinación como una muestra de solidaridad desde la fe y también como una manifestación de que queremos paz en las calles, que queremos paz en nuestras comunidades, que queremos darnos cuenta que todos somos una familia. Como familia pues tenemos que apoyarnos unos a otros y como católicos lo hacemos de esta manera, igual que también otras religiones también tienen expresiones con el mismo objetivo. Todos queremos que la sociedad esté en paz y sobre todo hoy nosotros hemos querido hacerlo desde la oración. ¿Por qué en el mercado? Porque creemos aquí, como sabemos, ha habido sucesos desagradables, de excesos de personas y es un lugar muy céntrico y pedir por todas las personas que han fallecido, ¿verdad? Pero en definitiva hacer que esto se refleje también con optimismo para que la gente siga teniendo confianza, el esfuerzo laboral que realiza y pues todos tengamos ese respeto de unos a otros, ¿verdad? Hace falta... Pues todos necesitamos trabajar, todos necesitamos un pan en la mesa, todos queremos salir para los hijos, para la esposa, el esposo. Pues por eso elegimos este lugar como lugar de expresión de fe y de la paz. ¿Perdón? ¿El nombre? Mi nombre es Padre José Trinidad, párroco de aquí de Santiago Apóstol. Gracias. Gracias. Gracias.